Tenemos el gusto de presentarles al Dr. Álvaro Busto, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sinú, y quien gentilmente ha atendido esta invitación que le hemos hecho para hablar. Nuevamente hace un año nos tocó el chikungunya, esta vez el zika, porque es la persona más autorizada que hay en toda esta región para hacerlo. Doctor, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Toño. Nos acompaña también en esta hora de la mañana y aquí en Periodismo Artal, Gustavo Santiago, para tener el gusto de compartir con este gran profesional cordobés, escritor, colonista, y también una gran persona y que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que sea cordobés. Doctor, nuevamente y con alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, quisiera que nos enseñara y nos dijera qué es esto del zika. Realmente, Toño, ayer la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional alrededor de este problema. Zika es un virus, es una enfermedad febril, con malestares, con los ojos rojos, con un brote. No es en principio una enfermedad grave, haciendo una analogía, pudiera decirse que es un dengue pequeño, puesto que no está demostrado que per se adquiera características agresivas, con compromiso, con riesgo potencial para la vida. El problema con zika es que es lo que se llama un arbovirus, es un virus transmitido por artrópodos. Nosotros tenemos el vector, el mosquito Aedes, que transmite tanto zika, como chikungunya, como dengue. Entonces, así las cosas, tratándose de un virus nuevo entre nosotros, todo el mundo es susceptible, lo que pasó con chikungunya, de tal suerte que en la fase expansiva de la epidemia, que es la que estamos viviendo, la mayoría de la gente puede infectarse y tener manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ahora bien, es cierto que en estas enfermedades, en la mayoría de los casos, la expresión clínica es muy leve, muy atenuada. De hecho, en el caso del dengue, la mayoría de los dengues son inaparentes, pues ocurre algo parecido con zika. La gran mayoría de los casos son inaparentes. De ahí, el riesgo de las embarazadas, de no saber o de no darse cuenta que están enfermas de zika, y ya sabemos lo que puede eventualmente ocurrir, que es la aparente relación entre la infección por zika de la embarazada y la presencia en el feto de microcefalia. Eso es, de momento, una mera asociación de tipo estadístico, porque no hay demostrada una relación de causa-efecto. Y en el campo del conocimiento de origen científico, las palabras deben ser exactas. Y hay que entender que una asociación no implica necesariamente una relación de causalidad. En ese punto están las cosas en relación con la embarazada. El otro aspecto es el del compromiso neurológico. Y se habla mucho de una síndrome, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía de características muy específicas. Ahora bien, no en todos los casos de zika con compromiso neurológico hemos visto que se cumplan los requisitos para llamar eso un síndrome de Guillain-Barré. Hay otras formas de polineuropatía. Lo cual, por supuesto, implica observación, análisis y demás. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas sobre esto. Por supuesto que habrá que desarrollar técnicas moleculares de diagnóstico temprano, técnicas serológicas para hacer diagnósticos después de cinco días de la evolución de la enfermedad, y mucha observación clínica y eventualmente reclasificar algunas cosas, porque, pues, sin duda estamos ante un hecho epidemiológico nuevo. Doctor, ante todo, nos hemos sentido avasallados con toda la información que han dado los medios de comunicación. El ciudadano común y corriente se siente alarmado. Pero aún más las embarazadas, todo, todo el mundo, por todas estas características y estas asociaciones que usted nos ha explicado. ¿Qué decirle a todas esas personas ante este alarmismo que hay? Y créame que de pronto no digamos que es inducido, porque de pronto el medio de comunicación quiere es alertar, pero de pronto se está alertando. Sí, Toño, es un hecho real, ¿no? Estas cosas producen alarma. Yo por temperamento tiendo a apaciguar los ánimos en todo sentido, y particularmente en los temas de salud. Yo creo que a esto hay que darle su real dimensión. ¿Qué hacer? Pues lo que hay que hacer, que es un tema de cada uno, es un tema de las viviendas. Aquí hay que controlar el vector. Bueno, el mosquito suele crecer y suele germinar en aguas detenidas, en aguas domiciliarias, en recipientes que hay en los patios o en las calles, porque, como ya se ha dicho, este es un vector aburguesado, ¿no? Es un vector que prefiere las aguas limpias y los domicilios. Entonces, todo reservorio de agua debería removerse, y la gente utilizar, por supuesto, en la medida de lo posible, mangas largas, por ejemplo, usar repelentes, y en términos muy nuestros, matar mosquitos, fumigar intradomiciliariamente o peridomiciliariamente. Esa es la mejor manera de controlar el vector, y sería la medida que mayores repercusiones benéficas tendría sobre la comunidad. Y de eso, obviamente, tiene que participar la misma comunidad. No es el Estado el que va a irnos a fumigar las casas. Somos nosotros los que debemos tomar esa clase de medidas. Por ahí comienza el tema. Luego viene el diagnóstico temprano, aquel paciente que se sienta, que tiene fiebre, que tiene malestar, que tiene los ojos rojos, que le apareció un brote, pues inmediatamente debe recurrir a la consulta médica para hacer un seguimiento de su enfermedad. En el caso de la embarazada, pues ya a estas alturas implica una mayor observación de la evolución del crecimiento de la cabecita del feto, y eso se puede hacer ecográficamente, mientras se aclara si de verdad este virus es teratogénico o tiene algún efecto directo sobre el desarrollo del cerebro de los niños durante su vida intrauterina, que se trataría de este asunto. El tema neurológico, pues, está claro que no es el virus, al parecer, el que va y ataca los nervios periféricos. No. El virus desencadena en el organismo una reacción inmunológica que es la que a su vez ataca la cubierta de los nervios, que es una cubiertica que se llama mielina, y es lo que finalmente produce las parálisis. De manera que se están sabiendo cosas, falta por saber algo más. No hay vacuna. Está en estudio aceleradamente por varios fabricantes de vacunas esta opción. Pero bueno, así están las cosas. La prevención debe ser una prevención primaria, debe ser una prevención en la que participa la comunidad. El tema es fundamentalmente urbano, de momento, y quienes debemos controlar el vector somos los ciudadanos, entendiendo de qué se trata y cuán fácil podría ser si nos disponemos a acabar con los criaderos de mosquitos. ¿Y no está de más, doctor, por supuesto, invitar a los ciudadanos, a las personas, a no automedicarse? Sí, en ninguna enfermedad conviene la automedicación. En ninguna. Sin embargo, en estos casos, como no hay una terapia específica, sino un tratamiento sintomático, pues el consabido acetaminofén es lo que se indica y es lo que pudiéramos aceptar como automedicación en aquellos casos en que el paciente no tiene la oportunidad de asistir a una consulta médica y si los síntomas son estos de los que hemos comentado, que tienen, pues, unas características bastante fácilmente reconocibles, ¿no? La fiebre, el brote, el prurito, la rasquiña que eso produce y los dolores en los huesos, adicionalmente, pues, el enrojecimiento de los ojos, de la conjuntiva. Si se trata de tomar algo, pues, que se tome acetaminofén, reposo, vigilancia, hidratación del paciente y nada más. Si aparecen manifestaciones adicionales a eso, pues, es obligatorio consultar al médico, necesariamente. Doctor, en su momento, cuando el chikungunya se habló y se planteaba que las personas que sufrían de artritis tenían todos estos problemas y se asociaba que el chikungunya se los iba a exacerbar más o, de pronto, iban a tener episodios aún más difíciles. ¿Esto también se puede plantear con el Zika? No exactamente. El chikungunya tiene, particularmente en los adultos, esa propensión a producir artropatías que pueden durar muchos meses y que son muy molestas. Y, de hecho, se sabe que aquellos pacientes que tienen artritis y que padecen chikungunya, puede ser las artritis, van a intensificarse y van a ser mucho más molestas. O aquellos pacientes que en algún momento de su vida van a desarrollar artropatía de cualquier origen que han tenido chikungunya, esas manifestaciones articulares han sido sumamente intensas y mortificantes. Entonces, no ocurre así con Zika. El tema de Zika no son las articulaciones. Es básicamente el proceso febril y el brote y las manifestaciones neurológicas ya relacionadas. Doctor, para regresar un poquito a las embarazadas y como para darle claridad, usted dice, primero que todo, un seguimiento, primero la alerta temprana de saber, tener los síntomas, la vigilancia a su embarazo de darse esa microcefalia, ¿eso es ya, por decirlo de alguna manera, algo que es irreversible? Pues, mientras no se sepa que hay una relación de causa-efecto, no es posible tomar decisiones alrededor de ese punto, porque la microcefalia la produce muchas cosas, muchas infecciones intrauterinas, igualmente inaparentes, que unas virales, otras parasitarias, otras de otro origen, pueden producir microcefalia. En el caso de lo que está pasando en Brasil, de las miles de niños que han nacido con idiocefalia, al parecer, solo se ha podido relacionar con zika el 2% de aquellas microcefalias. De manera que ahí hay un campo todavía un poco oscuro que habrá que aclarar. Lo que están ahora planteando es que a partir de estas alarmas que justamente se han desatado, la mujer embarazada pueda decidir si le diagnostican a su niño microcefalia, interrumpir su embarazo. Pero ya ese es un tema bioético que tiene que ver no con aspectos puramente infectológicos, sino con otros asuntos que implican pues derechos constitucionales y y decisiones omnímodas de la mujer frente a su embarazo. Con respecto a Guillain-Barré, ¿es reversible? Bueno, en las formas clásicas del Guillain-Barré no asociado a zika, cuando zika no existía, sabíamos que mientras más acelerado sea el proceso de las parálisis, mientras más avasalle la parálisis al paciente, el futuro del paciente es más complicado. Mientras más lentas se establezcan las parálisis y más rápido se detengan, mucho mejor es el pronóstico del paciente. Ahora, yo he visto dos casos, acá una señora adulta y un jovencito con polineuropatía asociada a zika. En ninguno de los dos casos he visto que se haya cumplido exactamente las características o con las características clínicamente descritas para Guillain-Barré. Que Guillain-Barré es una cuadriparesia, digo, típicamente, lo que está descrito desde siempre. Es una cuadriparesia, lo que implica compromiso de las cuatro extremidades. Es una cuadriparesia ascendente, simétrica, flácida, arreflectica, es decir, que el paciente no tiene reflejos, afebril y de predominio distal. Es decir, que el paciente con ese ataque no puede mover los dedos de las manos ni los dedos de los pies, se le caen las manitos, digamos. Eso es el Guillain-Barré clásico. Acá, lo que hemos visto en Montería hasta ahora, los neurólogos han visto, obviamente, más casos, pero nosotros en pediatría lo que hemos visto son cuadros de polineuropatía periférica que solo atacan las extremidades inferiores y en el joven que les comento, pues la recuperación fue muy rápida y se fue caminando para la casa, lo cual en ese sentido es halagador, ¿no? Es decir, no todos los casos seguramente van a, con compromiso neurológico, van a quedar lisiados y ojalá que ninguno porque pues son circunstancias bastante deprimentes. Gustavo. Doctor Álvaro Augusto, con los muy buenos días, se estaba hablando del tema de investigación frente al tema del SICA y se habla del vínculo para tener una claridad en qué ha ocurrido frente a la transición entre dengue, chikungunya, SICA, ¿es el mismo vínculo? Bueno, hay un fenómeno muy interesante y es que al parecer, al parecer, los pacientes con SICA que desarrollan parálisis han tenido previamente dengue. Miren, es muy interesante porque estos son virus, dengue y SICA son virus de la misma familia, se llaman flavivirus, a diferencia de chikungunya que es de otra familia, pero son primos, esos son alfavirus. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista epidemiológico ese dato de que pacientes que desarrollan SICA con parálisis previamente han tenido dengue. A nosotros no nos extraña el fenómeno de potenciación inmunológica del dengue puesto que se sabe y está clarísimo que el primer dengue suele ser benigno, pero una reinfección por virus dengue en un paciente que previamente ha tenido una infección por cualquiera de los cuatro serotipos está en riesgo de mayores complicaciones. Y cuando se trata del que se llama DEN2, que es el dengue tipo 2, pues ese riesgo se incrementa 80 veces. De manera que ahí hay unas cosas muy, muy llamativas en relación con la predisposición a complicaciones a partir de infecciones precedentes por virus de esta familia. Pero vamos más allá. Nosotros no hemos tenido aquí aun cuando existe evidencia de que ya los virus andan. Lo que se llamó o se llama la encefalitis del oeste del Nilo. En Nueva York hubo una epidemia hace algunos años sobre esto con manifestaciones encefalitis, problemas de la conciencia y convulsiones y demás con síntomas muy propios a la enfermedad de Parkinson. Fíjense ustedes que estos virus neurotropos que se llaman porque son ávidos por el tejido nervioso producen una serie de cuadros clínicos y de manifestaciones sorprendentes muy similares entre sí con algunos de ellos pero siempre preocupantes. Doctor Busto, esto nos lleva a pensar en varias situaciones. Hoy se está hablando de algunos estudios que en seis meses deberían tener por lo menos identificados vínculos y demás. Se está trabajando porque es una enfermedad nueva. Hagamos un autoexamen. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de la investigación y a dónde se debe apuntar para lo que se nos viene? Porque la misma Organización Mundial de la Seguridad está advirtiendo se nos van a venir nuevos virus y no sabemos si son los mismos o asociados o con los mismos vínculos a través de estos mosquitos. Bueno, por ahora lo que se predice con cierta razonabilidad es que en seis meses la expansión de la epidemia se ha controlado. Eso es un fenómeno natural. Fíjense que eso crece como una una bola de nieve y luego se va llegando a una fase endémica, digamos, hiposendémica. Eso es la evolución natural de las epidemias, digamos así. La evolución con investigaciones pues están haciendo observaciones muy importantes, observaciones clínicas, epidemiológicas y demás. Ahora bien, ya existen métodos de diagnóstico molecular. Lo que pasa es que no están al alcance de todos los laboratorios que identificando fragmentos del genoma del virus se hace un diagnóstico rápido en tiempo real en un lapso de tres a cinco días después del comienzo de la fiebre. Y existen métodos serológicos tampoco al alcance de todo el mundo pero que ya se pondrán seguramente próximamente al alcance de las universidades y de los laboratorios de investigación. La investigación no solo es una investigación básica cuando se trata de infecciones. Digamos que hay una investigación básica y una investigación clínica. La investigación básica se hace con los virus. La investigación clínica se hace con los pacientes. Este es un campo muy importante del conocimiento. obviamente que tiene implicaciones éticas ustedes comprenderán que no podemos inocularle el virus Zika a un feto para ver si le produce o no microcefalia porque eso es una barbaridad bioética eso no es admisible. Entonces tendrán que comenzar a hacer modelos experimentales animales a ver realmente si este virus tiene esa capacidad. Por lo pronto hay una asociación por lo pronto hay que hacer unas observaciones pero además yendo más allá de lo puramente básico digamos así pues estamos en el ámbito clínico que es fundamental el reconocimiento epidemiológico y clínico de la enfermedad como es una enfermedad nueva entre nosotros pues vamos a aprender muchísimo en los próximos seis meses que es lo que como les decía está previsto que el fenómeno expansivo de la epidemia se agote y luego ya queda como una enfermedad endémica como el dengue y como las demás que las vemos frecuentemente. Doctor Busto ante esa situación diría uno bueno la única forma de prepararse para los virus que se nos puedan venir es tener un buen comportamiento en casa en su ambiente laboral en donde se esté desplazando evitar estancamientos de agua y demás pero si hay una advertencia y nos empiezan a decir y el comentario y esa es la oportunidad que tenemos con un profesional avisado como usted para que nos dé claridad el SICA si baja las defensas del ser humano este no es un problema de defensas no si un paciente tiene una enfermedad de base una diabetes u otra enfermedad crónica debilitante pues obviamente una enfermedad como el SICA o cualquier otra infección pues va a manifestarse de manera más agresiva en ellos lo cual no quiere decir que es que el virus comporte una inmunodeficiencia no es así el virus produce una enfermedad con unas características determinadas muy benignas por lo general autolimitadas que en pacientes que tienen factores condicionantes se manifiesta o se puede manifestar de manera más agresiva eso digamos en cuanto al tema estrictamente inmunológico ahora para que sirve la inmunología aquí para entender una cosa que es fundamental las complicaciones por ejemplo del dengue que es un virus de la misma familia que SICA se deben ahí si a la respuesta inmunológica del paciente a mayor respuesta inmunológica es decir a mayores defensas mayor riesgo de agravamiento eso no es fácil de entender lo que podemos hacer es mirarlo de esta manera el virus desencadena una respuesta de anticuerpos y esos anticuerpos nos atacan a nosotros mismos es decir es fuego amigo es como tener el enemigo en casa ese es el fenómeno que desencadenan las infecciones y que uno ve tristemente en las meningitis en las neumonías y en otro tipo de enfermedades es la respuesta inmunológica fuerte grande del organismo el que muchas veces determina o la que muchas veces determina el agravamiento de los pacientes entonces se preguntan pero que paso ustedes comprenderán que una persona bien nutrida responde mucho mejor que una persona mal nutrida de ahí que los desnutridos no manifiesten completamente las características de sus enfermedades infecciosas y eso es un riesgo adicional Antonio doctor Álvaro esto hace parte del común del vocabulario de la gente cuando enfrenta situaciones como esta y el zika es comentario en las esquinas te dio zika tienes fiebre eso debe ser zika se te irritó el ojo es posible que sea zika es decir todo el mundo está en ese en ese mundo de la prevención usted nos advertía que es muy propenso a la persona que ya ha venido de un cuadro dengue chikungunya para enfrentar el zika ya esa persona que le dio dengue chikungunya que ha sido afectado y que por primera vez le dio zika pero dicen ellos no, no me tacó tan duro como preparar ese ser humano para enfrentar virus más adelante que no se convierta como allí el flagelo el objetivo primordial del nuevo virus afortunadamente zika no hay sino uno un serotipo entonces a uno le da una vez zika dengue le puede dar cuatro chikungunya una vez no, como hay otros virus de la misma familia como el de la encefalitis equina venezolana o el de la encefalitis japonesa o el virus del oeste del Nilo cuando lleguen esos virus vamos a mirar sus manifestaciones clínicas específicas y los compromisos que ellos comportan del sistema nervioso sin ninguna extrañeza ya sabemos lo que esos virus son capaces de producir ahora ¿qué son los virus? es una pregunta que la gente nunca suele hacerse los virus son partículas genéticas ¿no? que no se ven y que necesitan para vivir estar dentro de una célula el virus es un pirata de la célula los virus no pueden vivir fuera de las células porque se mueren ellos utilizan la maquinaria metabólica de las células para poder sobrevivir para replicarse y para pasar a otras células a continuar los procesos infecciosos y demás nuevos virus siempre hay la posibilidad porque los virus son mutantes sobre todo los virus influenza recuerdan aquella famosa epidemia de H1N1 y demás esos virus tienen esa característica que mutan mucho y muy fácilmente estos de momento no son virus reconocidamente mutantes en el sentido de la influenza estos son virus reconocidos que producen cuadros clínicos ya estudiados y lo que sobre esto se va a aprender es que a través de las epidemias y a través de los esfuerzos que se hacen en investigación para el diagnóstico temprano pues rápidamente se descubran nuevos métodos y se descubran por supuesto que sería lo ideal vacunas todo esto desencadena doctor una cadena de mucha responsabilidad de mucho compromiso en médicos personal de clínicas hospitales en el sentido de que por ejemplo una embarazada entonces ya de ahí necesitaría es buscar la manera de que empiecen a mirar a mirar y hacerle seguimiento a su embarazo y que no se vaya a tomar una decisión equivocada claro claro si esto esto son cosas que hay que decidir de manera multidisciplinaria esto no no es ni la señora sola ni el médico solo hay tienen que confluir en esos casos varios varias asesorías digamos psicológicas bioéticas ginecobstétricas pediátricas la familia eventualmente en las personas que son creyentes pues el sacerdote o el asesor espiritual en fin son temas delicados porque pues está de por medio no solo la salud de la madre sino del feto pero diría yo que lo más lo que con mayor ansiedad se espera es que se defina claramente si hay una relación de causa-efecto porque eso si cambiaría mucho el panorama epidemiológico y el curso de los embarazos doctor sin ánimo de buscar alguna crítica ni nada de eso está preparado el departamento de Córdoba y con toda esta crisis del sector de la salud por diferentes motivos para tener ese grado de responsabilidad de esa multidisciplina profesional para este para este fenómeno para este virus Toño yo creo que sí porque aquí nuestra comunidad es bastante sensata aquí hay un trasfondo de sentido común importante eso eso es sabido yo creo que lo que hay es que recurrir a las universidades a las academias a las sociedades médicas y consultar consultar a los estudiosos y estar muy atentos a la evolución del conocimiento en estos aspectos la sociedad tiene que apoyarse obviamente en sí misma en estas cosas fundamentales que implican la prevención de los criaderos de los mosquitos o acabar con los criaderos de los mosquitos entender cómo es que la enfermedad se transmite miren el virus sí que se encuentra en el semen y existe ya un par de casos anecdóticos en relación con la posibilidad de que el virus hubiera omitido al vector y se hubiera adquirido por vía transexual por contacto sexual entonces ahí se van aprendiendo muchas cosas que de momento pues no se saben completamente porque la epidemia acá lleva tres meses miren ustedes todas las aristas que puede tener un fenómeno como este yo creo definitivamente que con la participación sensata de la comunidad con el cuidado de eliminar mosquitos de la casa humigar a eso obviamente le surge otro inconveniente hacia adelante y es que los mosquitos comienzan a hacerse resistentes a los insecticidas cuando se usan masivamente pero bueno es así el juego con las infecciones es así esta es una guerra que yo no podría decir apocalípticamente que está perdida pero es que a los microbios virus bacterias parásitos hongos y demás hay que tratarlos con mucho respeto porque son muy inteligentes tienen una cierta plasticidad genética se acomodan a las agresiones o a los tratamientos antibióticos y ellos van buscando esconderse y van buscando salidas a ese fuego que el hombre y que los veterinarios y los médicos utilizamos antibióticos en forma común y en forma corriente y eso pues obviamente a los microorganismos les despierta una inmensa capacidad de modificar sus estructuras genéticas para defenderse de nuestros tratamientos Doctor yo estoy muy agradecido de que usted nos haya ilustrado de esta manera queremos pedirle el favor de que podamos seguir contando con usted invitándolo a que nos siga orientando nos siga comentando todas todo lo nuevo que va a salir porque como usted lo dice es tan mutante se están descubriendo nuevas relaciones y queremos que simplemente este medio de comunicación sea un vínculo para orientar para darle y transmitirle conocimiento a todas las personas muchas gracias Toño pero más más que contar conmigo yo les agradecería que contaran con la universidad con la academia nosotros estamos en la universidad del SINU muy atentos a todas estas cosas allá hay gente muy valiosa gente que sabe muchas cosas y que sin duda a través de un medio de comunicación masivo como este pues esa extensión del conocimiento esa docencia esa pedagogía hacia la comunidad se puede cumplir de manera muy muy exitosa muy eficaz las personas no somos tan importantes como las como el conocimiento ni como las instituciones de manera que todos estamos allá dispuestos a contribuir a ayudar a aclarar lo que sea del caso para que nuestra comunidad viva mejor informada me dijo es recomendable que la gente utilice un repelente y que ande con un repelente en el bolsillo bueno pues yo no diría que sea necesario andar con el repelente en el bolsillo recordar que estos mosquitos suelen picar de día recordar eso entonces quienes son los más afectados los que están más tiempo dentro de la casa de ahí que las mujeres y los niños todavía en nuestra sociedad sean más propensos a padecer esta clase de infecciones transmitidas por esta clase de mosquitos pues usar toldillos usar repelentes matar mosquitos hombre el viejo musengue no hemos hablado de eso que ha sido tan útil en nuestros antepasados y demás pues de pronto es mejor como que andar con un musengue que con un repelente antes de pedir al doctor al doctor Busto permítame saludar a unos gregarios que han llegado de Montería Radio que nos están enviando información lo están escuchando atentamente en el municipio de San Antero Tilson Silgado Siglas Priolo un judicial un deportivo y un político y el amigo Guadis Luna Sierra dicen ellos somos corresponsales de Montería Radio por lo menos escuchándolo están en San Antero hasta ahora le mandan saludos doctor Álvaro Gusto muchísimas gracias están en sintonía allí reportando y diciendo que además ha sido una importante enseñanza lo que usted le ha podido revelar porque la gente necesita información fidedigna y de esa manera relatada calmada y que pueda comprenderla de eso se trata y primero que todo también nuestro agradecimiento a la Universidad del Sinú por todo su aporte a todo a dar conocimiento y a tener un equipo que está dispuesto y a la espera de prestar todo su servicio al Departamento de Córdoba a la región Caribe y al país doctor no me puedo despedir de usted sin manifestarle una preocupación un gran amigo en común doctor Raimundo Berrocal ha tenido dengue chikungunya zika no hay ningún riesgo para para él no eso parece que le produce más deseos de leer porque pues ya sabemos que es un lector voraz y ya parece que no hubiera libros que no hubiera leído vamos a tener que escribir nuevos libros para que los lea claro que sí y Gustavo me comentabas que que lo viste en una notaría en un trámite de separación ¿cómo le terminó de ir? entiendo que está todavía en unos trámites hoy tiene que cumplir una segunda cita hacían falta unos documentos y dice que hoy deja finiquitado todo hoy va a revelar exactamente de qué se está separando bueno yo no tengo conocimiento de esas andanzas de mi compadre yo después estaré atento le informaré doctor le informaré doctor mil gracias por haber estado con nosotros muy amable muy gentil